Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra receta y aquí les tengo algo de la costa caribe colombiana, una boronía que es un matrimonio perfecto entre toda esa influencia árabe que entró por la costa norte de nuestro país y la gente asentada que estaba en esta región de Montería, allá en Córdoba, Sucre. Entonces, boronía deliciosa, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer, boronía, berenjena y vamos a quemarla por fuera. Queremos toda esa pulpita, toda esa carne de la berenjena cocidita, pero para eso primero vamos a quemarla toda por fuera, así directo como la ven allá al fuego. Y lo mismo vamos a hacer con el plátano, que esa es la mezcla local, el plátano que estaba en nuestro continente, junto con esa herencia de la berenjena que nos traen nuestros amigos árabes. Entonces ya tenemos la berenjena andando, vamos a cortar el plátano y simplemente lo vamos a cocinar. Yo aquí tengo una olla con agua hirviendo, siempre como les digo, si tenemos agua hirviendo hay que poner un poco de sal para blanquear bien nuestros alimentos, que vayan cogiendo sazón, que de partida vayan cogiendo sabor. Cortamos el plátano, descartamos las punticas y simplemente queremos cocinar el plátano maduro para hacer un puré. Se va a hacer puré de berenjena y puré de plátano. Ahí vamos cortando los candaditos de plátano. Eso, al agua todo. Hasta luego, los vi y nos vemos. Cuando está el plátano, cuando esté tierno, cuando le pongamos un cuchillito, un palillo, cualquier cosita, y salga, y entre y salga facilito, que quiere decir que está absolutamente cocido. Por otro lado, clave, clave, clave. Esto es algo que debemos tener por lo general en la cocina. Un buen hogadito, un sofrito, ajo, cebolla, tomatico. Y lo más importante de la cocina, buen tiempo. Listo, bastante tiempo para que esto se cocine. No queremos la cebolla cruda en nuestro sofrito, sino que la queremos ahí a puntito. Y por acá tenemos un poco de cilantro y claramente quesito para cerrar la receta. Así que, bueno, estamos a la espera de que se nos cocine la berenjena, el plátano, y seguimos cocinando. Perfecto, vamos a sacar, vamos a coger un bowl para esto. Agarramos un bowl. Ya vemos que está absolutamente quemada por todos lados la berenjena. Así que en este paso vamos a, con mucho cuidado, vamos a pelarla, así de esta manera. Miren cómo se pela de fácil. No se me vayan a quemar los dedos. Dedo de cocinero, uno ya con buen caído se quema poco. Ah, eso. Y vamos a empezar a pelar la berenjena. Ya teniendo la berenjena pelada, vamos a sacar el plátano del agua. Aquí ya tenemos el plátano bien cocido. Ahí está bien tiernito, eso es lo que estamos buscando. Eso, ahí. Con estos cuatro tronquitos, ahí tenemos suficiente. Los demás los pueden reservar para absolutamente lo que ustedes quieran. Se puede hacer muchas cosas con ese plátano. Acá simplemente vamos a coger y vamos a pelar el plátano. Eso, ahí. Vamos quitando esa piel. Esto sí lo descartamos. Esa piel no sirve para absolutamente nada. Y como lo ven, acá tenemos ya la berenjenita pelada. Cortamos ahí el cuello y aquí ya nos vamos a machacar. Listo, eso es lo que queremos hacer en este momento. Una buena machacada. Mantequilla, berenjena y ahí tenemos un poco de sal y el plátano. Perfecto. Agarramos un poco de mantequilla. Sean abundantes, generosos. Eso, estamos cocinando grande. Y con un pizza puré, aquí arrancamos. Eso. Aprovechen la temperatura que tenemos para que se funda esa mantequilla y se emulsione ahí con todo ese puré. Me encantan estas mezclas de culturas. Tenemos la mezcla local con la mezcla árabe, resultando un plato increíble, delicioso. Yo siempre he pensado que entre mayor sea el aporte de culturas, mejor va a ser la gastronomía. Todos vamos a triunfar al final del día. Miren lo bien cocido que estaba todo, que todo se incorporó divinamente, muy fácil y muy rápido. Y ahora a mí hay un segundo paso que me gusta darle a esto. Aquí vamos a tener ya un poquito más de fuego. Vamos a empezar entonces a calentar nuestro sofrito. Vamos a bajar el sofrito aquí. No lo voy a usar todo. Eso. Algo, un truquito en la cocina, un chorrito de agua. Un chorrito de agua siempre hace una gran ayuda porque nos ayuda a estabilizar la temperatura, estabilizar la humedad del mismo producto y nos ayuda a ir llevándolo a la cocción que queremos. Perfecto, aquí estamos, es a subir un poco la temperatura. Luego vamos a servir, agregamos queso cilantro y estamos. Así de fácil, es una boronía. Esto es un plato increíble para tener como guarnición. Tenemos invitados en la casa y en vez de dar unos patacones, unas papitas fritas, que todo eso está delicioso. Aquí tenemos otra herramienta en nuestro bolsillo. Una boronía potente, deliciosa, bien perrencuda. Este sofrito huele increíble y tiene buen punto de humedad. Así que ya estamos listos para agregar nuestro puré de berenjena y plátano. Acá es una calentadita ligera. Revolver, incorporar y ya nos vamos a servir. Una de las cosas más importantes en la cocina que es, que siempre le decimos a los muchachos en MasterChef, hay que probar la comida. Golpecito de sal. Divino. Qué rico. Perfecto, ya yo lo voy a bajar del fuego. Ya está incorporado. Ya tenemos todo lo que queríamos, así que vamos a servir. Perfecto, ahí lo tenemos. Vamos a cortar un poco del cilantro que tenemos acá. Listo. Ahí tenemos cilantro. Y ya estamos listos para servir. Este lo vamos a servir así, como estilo familiar, para que la gente agarre ahí al centro de la mesa. Se sirvan en uno de mis métodos más ricos para servir la comida, en donde se genera mucha interacción entre las personas que están en la mesa. Pásame aquí, pásame allá. Esto está delicioso, prueba esto. Pim, pim, pam. Listo. Vamos a ponerle el quesito. Eso, miren qué power tiene esta vaina. Tenemos el dulce del plátano, el saladito del queso, la terrosidad de la berenjena. Y ahí cerramos esta boronía con un poco de cilantro arriba. Disfruten. Ahí la tenemos, una boronía, plato del norte de Colombia, bien costeño árabe, delicioso, potente, una gran guarnición. Nos vemos en la próxima.